Los Entremeses Cervantinos Los Entremeses Cervantinos, que son el origen de este festival, inician en el año de 1951-1953 y a partir de ahí, de manera ininterrumpida, se siguen celebrando bajo la dirección de Maestro Enrique Ruelas. Son tres Entremeses de Cervantes, la Guarda Cuidadosa, los Habladores y se cierra con el Retablo de las Maravillas. Es una puesta en escena que hemos tratado de mantener fresca en su originalidad, en su espacio natural que es la plazuela de San Roque, respetando en todo momento esa puesta en escena que creció y que es lo que la caracteriza y le da esa esencia única a esta puesta en escena. Quiero platicarles de la obra de dos hombres en la mina. Es una obra muy interesante que se lleva a cabo en el interior de la mina del nopal. Esto significa que un gran esfuerzo para los actores, desde luego porque, como ustedes saben, se bajan alrededor de 30 metros. El aire, el oxígeno es distinto. Siendo una obra tan teatral, es lo menos teatral posible. Es decir, no hay primera llamada, segunda llamada. No, no, no. Al público se le concentra en la parte externa de la mina. Es una mina experimental de la universidad. Y, con todos los equipos de seguridad posibles, se trasladan hacia el socavón de la mina. Y en el socavón de la mina se ubican, son alrededor de 35 personas. Y, de pronto, se dice fuera luces, y las pocas luces que quedaban al anterior se apagan. Hay una oscuridad absoluta. Y, en ese momento, a sus pies, sin que ellos se den cuenta, empiezan a escuchar una oración del Padre Nuestro. Y, de pronto, hay una gran explosión en la mina. Se da esa gran explosión, donde hay un derrumbe de rocas, etc. Y, de pronto, el minero que está rezando, desesperado, empieza a oír ruidos en el interior de la mina, ve una luz al fondo de la mina, y, de pronto, aparece uno de los otros mineros que quedaron atrapados. Y se empieza a dar una relación muy importante entre ellos dos. Al principio, el minero, que es un fantasma, el fantasma de la mina, no sabe ni cuánto tiempo ha estado ahí. Cuando, de pronto, empiezan a platicar y empiezan a ubicarse en el espacio en que están, se empieza a dar una relación personal muy importante, que tiene mucho que ver con el final, con el desarrollo de la obra, que espero puedan ir a ver en la mina del nopal, mina experimental de la Universidad de Guantua. Dos hombres en la mina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!